Hola, muy buenos días a todos y a todas las que nos acompañan. Mi nombre es Carla Minet. Bienvenidos a este Facebook Live del Centro de Periodismo Investigativo. En la semana del Acceso a la Información o del Sunshine Week, le doy la bienvenida a mis colegas Oscar Serrano y Carlos Francisco Ramos. Oscar es cofundador del Centro y además es coordinador de nuestro programa de transparencia. Y Carlos es abogado de interés público en el CPI mediante una beca de Equal Justice Works. Y aquí trabaja en conjunto con nuestro equipo de transparencia y con el equipo de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Sunshine Week, Oscar. Esta semana se conmemora el Sunshine Week en Estados Unidos y en Puerto Rico por extensión. hemos decidido conmemorar la Semana del Acceso a la Información. Danos un poco de trasfondo de esta celebración o de esta conmemoración. Bueno, pues gracias por la invitación. Saludos a Carla, a Carlos y a todo el público que nos está sintonizando el día de hoy. Sunshine Week se comienza a celebrar en el 2005 y es una iniciativa de la Asociación de Editores de Periódicos de Estados Unidos. Y fue en el 2005 en reacción a una serie de leyes que la Legislatura Estatal de Florida intentó pasar en el 2002 que creaban muchísimas excepciones a la Ley de Acceso de Documentos de Florida. Y como respuesta a esa racha de legislación que se intentó pasar, pues a nivel de todo Estados Unidos se decidió conmemorar esta semana como Sunshine Week. Coincide también con el cumpleaños de James Madison, uno de los padres fundadores. Siempre le gusta atarlo a los padres fundadores, pero eso no nos incumbe tanto a nosotros. A nosotros lo que más nos incumbe es el tema de que nos sirve como una observación anual de la importancia del acceso a la información, de la importancia del acceso a la información no solamente para los periodistas, sino para el público. De la importancia de tener buenos protocolos de acceso en el gobierno, buena legislación de acceso en el gobierno, de la importancia de tener observancia a esa legislación de acceso y la importancia también de que los tribunales defiendan, continúen defendiendo el derecho de acceso, que como saben, en Puerto Rico particularmente, es un derecho de rango constitucional, mucho mayor, mucho más amplio, mucho más alto que es reconocido en el gobierno federal, donde no se reconoce un derecho de acceso constitucional. Así que eso es un poco lo que estamos tratando de observar esta semana. Es la semana de Sunshine Week. También hay una frase famosa en un caso del Tribunal Supremo del juez Douglas, se me escapa el nombre ahora, no sé si Carlos, Carlos tampoco se acuerda. Bueno, hay una frase famosísima que recoge el acceso a la información, se ha usado mucho porque es sencillita al grano y contundente, que es la luz del sol es el mejor desinfectante. Sunshine, ¿no? La luz del sol. Sunshine is the best disinfectant. Así que por eso es que también es toda la alegoría de Sunshine Week porque sacando la información a la luz es que realmente se puede hacer verdadera fiscalización gubernamental. Y en Puerto Rico, Oscar, esta efeméride, ¿verdad? Esta semana de acceso a la información, ha venido a tomar forma, ¿verdad? Su conmemoración más recientemente, digamos quizás en los últimos cinco años, a partir del trabajo que el centro ha estado haciendo y otras organizaciones también en temas de transparencia, pero no era, no se había convertido tampoco como en una tradición localmente hasta hace unos años apenas. Sí, sí, nosotros decidimos adoptarla. Aquí también en Puerto Rico, en el centro, ¿no? Adoptar esa semana. Lamentablemente no era algo que los periódicos observaran en Puerto Rico. De hecho, en Estados Unidos es principalmente una gestión de medios, ¿no? No tanto de periodistas individuales, sino usualmente es una gestión de medios. Los medios tratan de esta semana resaltar historias que tienen que ver con acceso o publicar investigaciones donde ha mediado el uso de alguna ley de acceso. Es más, los medios los que lo han hecho en Puerto Rico, los medios lamentablemente no lo habían adoptado, no lo habían promulgado, pero el centro pues decidió hacerlo. Y este año, la novedad para nosotros aquí localmente, ¿verdad? Es que estamos presentando, el centro va a presentar hoy, hace pública, una guía de acceso, una guía para la solicitud de documentos públicos. Es una guía que Carlos trabajó durante el año pasado y que finalmente logramos terminar este año y hacerla pública, que actualiza todo ese marco legal que rige la solicitud de documentos públicos y explica un poco, trata de transferir la experiencia que hemos acumulado por los pasados años, la pasada década haciendo solicitudes de información para que el público pueda hacer solicitudes de información de forma efectiva. Hablaron de la guía, Carlos, que es lo que tiene esa guía. Bueno, pues nada, nuevamente, saludos, gracias por tenerme aquí. Como siempre, un honor compartir espacio con ustedes. Pues esta guía es una guía básica, ¿verdad? Para solicitudes de información pública en Puerto Rico. Y si muy bien, ¿verdad? Yo la trabajé como abogado. No está escrito de una manera que tenga conceptos muy técnicos y legales. No es para abogados. Es para la ciudadanía en general y para el público. De hecho, por eso hubo un trabajo de edición muy arduo, tanto de Carla y de Oscar, para que la guía quedara lo más accesible posible. Pero también, no solamente construía las experiencias del centro, pero tuvo de referencia otros folletos informativos que existían en Puerto Rico antes, específicamente Espacios Abiertos, que ha trabajado uno. Y también miramos este trabajo en otros países, de Colombia, de Chile, que tienen una tradición de crear materiales educativos, ¿verdad? Para que la ciudadanía ejerza este derecho ciudadano dentro de todo, de acceso a la información. No es para abogados, pero los abogados de la agencia del gobierno están invitados a leérsela. Sí, definitivamente. A estudiarla. Están invitados a hacerlo. Yo creo que lo bueno de la guía, y voy a entrar un poco ya mismo en cómo está dividido, es que parte de las experiencias del centro que están conservadas en la guía son a medio de recomendaciones, son preguntas guías, ¿verdad? Hay listas de cotejo, cosas que uno no debe olvidar cuando va a enviar una solicitud o cuando está llegando ante los tribunales. Y es un poco la experiencia que los periodistas del centro han tenido y otras personas, ¿verdad? Yo estoy bien al día de la solicitud de lo que llega el tribunal en estos temas. Y un poco, pues, jugando con las dificultades que hemos visto que hay, pues pensamos que ya era hora de que una guía comprensiva tiene veintipico de páginas, ¿verdad? Y se divide en varias secciones. Voy a explicar un poco ahora cómo se divide y quizás podemos proyectar la guía. Pues tiene, digamos, una introducción que tiene esos conceptos más básicos. Primero que nada, está disponible ya en nuestra página web. Sí. Cuando van al menú de navegación, buscan acceso a la información y ahí van a ver un menú de alternativas y va a estar el que dice guía de solicitud de información. Y podríamos poner un enlace en la transmisión, ¿no? Ah, sí. También podríamos poner un enlace en la misma transmisión. La buscan y ahorita la van a ver. La buscan y próximamente va a salir un boletín especial que hablaremos de ello. Ahí van a poder descargar la guía. De hecho, en la promoción que se envió anunciando esta actividad recordatorio, también está la guía. Pero es muy, como dice, una guía que explica conceptos básicos. Tiene una introducción que explica qué es el acceso a la información, qué son documentos públicos, cómo es en Puerto Rico, cómo es a nivel internacional. Después entra, digamos, en un segundo capítulo que es propiamente las solicitudes de información pública. En ese capítulo no solamente detalla lo que dice la ley, ¿verdad? Sino que entra en esas experiencias que ha tenido el centro. Yo quiero recetar, por ejemplo, un ejemplo en la página 14 que es que nadie a veces a uno le explica lo importante que es, por ejemplo, evitar redactar la solicitud de manera innecesariamente abarcadora o innecesariamente específica, ¿verdad? Y ahí tenemos un ejemplo bien claro. Me interesa obtener datos sobre la violencia en Puerto Rico. Por eso es una solicitud un poquito amplia y damos una recomendación, ¿verdad? Que incluye un periodo, ¿verdad? De lo que se solicita, categorías, indicadores de violencia. Damos una manera de ayudar a las personas para que la agencia de plano no empiece a rechazar solicitudes porque no es tan clara. Y parecido a eso, pues, a lo largo de la guía hay ejemplos y recomendaciones. Luego yo creo que es una de las aportaciones más importantes que tiene la guía, que tiene un próximo capítulo que sale ahí proyectada en pantalla ahora mismo que dice comunicaciones de seguimiento a una solicitud de información. La ley tiene un vacío muy claro en cuanto a eso. Te dice qué necesitas enviar y cómo se envía. Pero no te explica qué pasa dependiendo de la respuesta que te diga una agencia o un municipio de las razones por las cuales puede o no puede darte la información. Si es confidencial, si hay algo privilegiado como si es el lenguaje de los abogados. Pues ahí un poco vemos diferentes situaciones que pueden ocurrir ante el proceso de una solicitud y damos distintas recomendaciones y qué hacer. Y al final, pues, incluimos una última sección de qué pasa si te dicen que no de lleno y tienes que acudir a los tribunales. Pues la ley 141 de 2019, la ley de transparencia actual en Puerto Rico que lo que hace es que viabiliza el derecho constitucional, no lo sustituye, pues tiene un recurso especial que permite que las personas vayan de manera gratuita sin representación legal al tribunal. Y aunque puede ser un reto, y ahorita hablaremos de eso, pues explicamos cómo llevar a cabo ese proceso ante los tribunales. Y si necesitaría representación legal, pues ponemos la información de contacto del proyecto de acceso a la información pública, ¿verdad? De la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que está disponible, ¿verdad? Si uno cualifica para atender sus reclamos y asumir su representación legal. Lo que sí otro que quisiera comentar es que esta guía es parte de unos esfuerzos más grandes de lo que nosotros llamamos como una caja de herramientas para solicitar información pública. En la página del centro hay un enlace que también dice cómo solicitar documentos públicos. Y en esa parte de la página del centro hay modelos de una carta, ¿verdad? Como una carta modelo para llenar blancos. Y también hay una demanda modelo del recurso de la 141 para que las personas, si llega ese momento de que la agencia no le quiere entregar la información, pues cómo acudir al tribunal. Así que en términos generales, esta es la guía que estamos presentando hoy de hoy. Es un esfuerzo, como mencionaba Carla, que se lleva trabajando hace tiempo. Así que yo, de mi parte, estoy bien agradecido que por fin lo pudimos lanzar y que es una iniciativa importante. Sé que las personas tienen mucho interés en saber cómo solicitar información a la agencia. Y aquí te guiamos paso por paso cómo hacerlo. Carlos, hoy también en estos días vas a estar publicando, pero quisiera que nos dieras un poco un adelanto de la experiencia de un ciudadano haciendo una solicitud de información pública que tú estuviste apoyando. Y esa experiencia en parte también sirvió para validar estas lagunas o estos huecos que tiene la ley y que limitan el acceso de un ciudadano común a solicitar documentos públicos. ¿Nos puedes hablar un poco de esa experiencia? Próximamente va a salir una sesión de preguntas y respuestas que tuvimos con un joven estudiante de Derecho que se llama Ernesto, que fue mi estudiante de un curso que gracias a la beca de Ecole Justice Works y con el apoyo del centro ofrecí la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en su escuela de Derecho. Y pues como parte de... Era una clase, un curso intensivo de acceso a la información y el examen final requería que todos los estudiantes enviaran una solicitud en tiempo real a una agencia o a un municipio en Puerto Rico. Pues Ernesto después de la clase decidió, digamos, convertir su examen final y trabajo final en una situación real. Pues porque él quería saber los salarios de los empleados del municipio en el cual reside, que es el municipio de Las Piedras. Y pues Ernesto se topó con la burocracia y a veces un poco la dejadez de los gobiernos y sobre todo municipales en estos temas de acceso a la información es que no le quisieron entregar la información, tuvo que ir al tribunal sin representación legal, por derecho propio. Ahí se encontró con otras trabas no solamente ya del municipio que no le quería dar la información, sino la propia poder judicial, la rama judicial, que no tenía muy claro cuáles eran los trámites que le aplicaban a él porque él, él estudia en Ponce, vive en Las Piedras, pero por cambio cubre la ley le tocó ir al tribunal de Humacao. Él tuvo que ir físicamente al tribunal de Humacao a presentar su demanda y no tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer y eso dilató el proceso que estábamos a siete meses desde que él hizo esa solicitud de salarios de empleados públicos, algo que el centro ha solicitado en otras ocasiones, que otras organizaciones han solicitado. Que debería estar publicado sin que lo solicite nadie. Sin que lo solicite nadie como pasa en Estados Unidos y un montón de otros lugares del mundo, que uno va a una página de una agencia de gobierno a nivel de los salarios de los empleados públicos. Pues Ernesto, un poco en esa nota que tenemos, él comparte sus impresiones que sobre todo denotan frustración en cierto sentido en lo duro que fue. Pero una vez el municipio respondió y pidió que se desestimara la demanda porque decía que estaba tarde, pues me contactó y junto a la clínica, el proyecto de acceso a la información, asumimos su representación legal y dimos la batalla en los tribunales y el tribunal ordenó a que le entregara toda esa información y en la última semana han estado entregando. De hecho, esta mañana llegó una última entrega del municipio por fin con el directorio de los empleados, con los salarios, con las licencias. Así que estamos ya en la recta final de ese caso y justamente coincide con la semana del acceso a la información. Y lo que dije ahorita con un poquito de veneno para los abogados del gobierno de que la guía sabe. Y de los municipios. Y los municipios se lo pueden leer. Pues lo voy a decir ahora con un poquito de miel. Para los jueces de distritos judiciales fuera de la área metropolitana porque ahora los casos de acceso a la información ya no se tienen que presentar exclusivamente en San Juan. Se pueden presentar en el distrito judicial donde reside el solicitante del acceso, sea que lo solicite a un municipio, sea que lo solicite a una agencia en San Juan. El solicitante lo puede presentar la solicitud o la petición de revisión judicial en el distrito judicial donde vive. Así que los jueces que quizás se están encontrando con estos temas de primera impresión pues verifiquen también la guía. Hay una explicación ahí de la ley y todo lo demás. Tienen otros recursos pero la guía puede ser uno. Sí. Gracias, Carlos, por el esfuerzo de la guía y por el apoyo al joven de la universidad católica y por ese logro, ¿verdad? Porque es importante que la prensa solicite documentos pero tan importante es igual que los ciudadanos exijan ese derecho que es suyo. y la guía y la guía lo que propone es que lo hagan más. O sea, de hecho, la guía responde a que, como dice Carlos, en el trabajo excepcional que está haciendo para el centro gracias a la beca de Equal Justice es que nos dimos cuenta que en efecto los ciudadanos están usando la ley de transparencia de Puerto Rico del 141 la están usando para hacer sus solicitudes están yendo al tribunal en los tribunales ya están viendo estos casos como digo ya lo están viendo en muchos distritos judiciales porque ahora puede ser cualquier distrito así que realmente la guía responde a un movimiento que sabemos que está ocurriendo de ciudadanos yendo a reclamar sus derechos lo que queremos es facilitarlo para esos ciudadanos. Oscar y Carlos también quisiera entonces pasar un poco a aprovechar que estamos en este Sunshine Week y que tenemos información reciente para compartir sobre los casos que ha estado llevando el centro en los tribunales ayer tuvimos una vista en el tribunal de San Juan de primera instancia en la sala del juez Martínez Pio Vanetti sobre un caso que hemos estado llevando hace varios meses contra la administración de servicios de salud de Puerto Rico de seguros de salud de Puerto Rico ACES estamos pidiendo los datos de cumplimiento de los planes médicos que los planes médicos tienen que someterle al gobierno y que se supone que sean tomados en cuenta por el gobierno a la hora de decidir las contrataciones que va a hacer con estas mismas aseguradoras ha sido bastante difícil lograr que se nos entreguen estos documentos que hace más de un año estamos pidiéndole al departamento de salud y ACES en particular y ayer hubo un nuevo episodio en esta pelea si nos puedes resumir un poco lo que pasó bueno ayer fue un día un hito para para la trayectoria del trabajo de acceso a la información para el centro en nuestros expedientes es la primera vez que se logra encontrar incursos en desacato a una agencia de gobierno por no entregar información el juez Martínez Pio Vanetti encontró a la ACES incursos en desacato porque en agosto pasado había dado 60 días para que entregaron información y hasta ayer marzo no se había entregado todavía la información ni habían pedido revisión de la sentencia de la resolución ni había no habían o sea simplemente no habían hecho básicamente nada formal algunos acercamientos pero nada formal y el juez independientemente pues de las excusas que llevó ACES porque fueron excusas independientemente del testimonio que presentaron de un funcionario del área técnica tecnológica el juez encontró la agencia incursos en desacato y a nuestro entender en la promenio en nuestros expedientes es la primera vez que eso sucede la agencia tiene ahora un término final de 30 días para ponerse al día con la entrega de los solicitados o de lo contrario empezaría a enfrentar 250 dólares de multa diario por cada día obviamente que no cumplan el juez también me parece que hizo fue claro para la agencia que no estaba representada por su directora valga decir la directora de la agencia no fue la responsable sino que fueron otros representantes pero me parece que el juez dejó claro que las alternativas del desacato civil son la multa o el encarcelamiento hasta que se cumpla la ola en el tribunal así que veremos a ver en 30 días que sucede pero eso está ahí ellos además ayer no solamente verdad este fue el resultado final de la vista pero en el transcurso de la vista trataron de hacer ver que estaban entregando un CD que contenía la información que se había solicitado pero no cuando ese CD lo revisamos exhaustivamente ayer en la tarde después de salir del tribunal ese CD apenas incluye nada prácticamente de lo que hemos estado solicitando y de lo que el juez ordenó que se entregara así que encima de todo fue una burla al centro y al tribunal lo que pretendían hacer estos funcionarios ayer si si el tribunal les hubiera creído que lo que estaba entregando era suficiente pues ciertamente hubiera sido una burla total del tribunal creo que no o sea es apropiado que el tribunal no haya no se haya dejado llevar por los argumentos de última hora que fueron de última hora en los siete meses que han pasado sin cumplir no se levantaron así que fue apropiado que el tribunal no se dejara llevar por los argumentos de última hora y que si encontrar a la agencia en desacato para que comenzara a haber responsabilidades sobre el incumplimiento ¿no? de la de la información yo no quiero adelantar obviamente nada de la investigación que están haciendo las compañeras aquí en el centro pero es información importantísima sobre la salud del pueblo de Puerto Rico la salud del pueblo de Puerto Rico básicamente la razón como está explicado la procedencia de los datos los seguros privados son los que entregan esos datos a la agencia pública es decir la salud de Puerto Rico el gobierno no tiene sus propios datos levantados independientemente corroborados independientemente para conocer la utilización de los servicios de salud tiene que depender de datos que le entrega el tercero privado contratado por el gobierno o sea no es una relación privada es una relación pública está contratado por el gobierno para hacer ese trabajo pero tiene que depender de eso para a raíz de eso determinar los términos de negociación con el privado así de difícil de entender es la situación y eso es parte de lo que se está pidiendo las compañeras están viendo otros ángulos pero eso es parte de lo que está sobre la mesa así es otro de los casos en los que recientemente tuvimos desarrollo la semana antipasada tuvimos también una vista con el mismo juez con el mismo juez sí una vista argumentativa en este caso todavía no estamos no hay una sentencia del tribunal pero una solicitud que hizo un periodista tanto el fideicomiso que ahora maneja las comunidades especiales como la UTSEC que es la agencia también encargada de digamos del desarrollo socioeconómico de lo que fue el programa de comunidades especiales pues un poco ya han salido unas notas del centro que se querían saber quién tenía digamos injerencia o quién controlaba los centros comunales los parques de recreación etcétera que obviamente que pertenecían a esas comunidades que los municipios en su momento han tenido también algún tipo de control sobre ello y pues se presentó una demanda porque se había digamos para todo efecto representado falsamente que alguna de estas agencias no tenía control o jurisdicción sobre estas facilidades y posteriormente se llegó a un acuerdo un contrato en el cual daba a entender que si tenían digamos estaban a cargo de estos parques y de estos centros comunales y pues hubo una vista argumentativa hace dos semanas el juez Martínez Peberti quería entender verdad que estaba pasando en el caso aquilatar los argumentos legales de las partes y el caso pues quedó sometido para que posteriormente esperamos que próximamente salga una sentencia decidiendo si procede o no la divulgación de la información que pidió el periodista fue una vista larga fue una vista contenciosa en el sentido de que habían diferentes interpretaciones de lo que el periodista estaba buscando yo entiendo que el juez tenía muy claro que queríamos un desglose una lista final del inventario por decirlo así de estas propiedades que están a cargo del estado para entonces en su momento que se habrán encargado quiero explicar un poco que lo que motiva esta solicitud en su origen fíjate que es que se identifica los líderes comunitarios empiezan a hacer expresiones y señalamientos de que hay unos centros comunales que fueron afectados por el huracán Irma o María y que seis años después no se han hecho las reparaciones por lo tanto están planteando quién tenía que haber solicitado el dinero para que dichas reparaciones hayan ocurrido y eso está en un limbo en muchas comunidades estos centros comunales como ustedes sabrán en ciertos lugares se convierten en momentos en centros de salud de distribución de alimentos vacunación en day care para los niños de la comunidad para talleres en fin se celebra cumpleaños de múltiples se celebra cumpleaños y quinceañeros lo que sea el caso es que que son en algunos lugares el único el único espacio público que la gente tiene para hacer eventos y para coordinar actividades bien sean familiares o comunales este de modo que el hecho de que esto esté pasando en muchas comunidades levantó la pregunta de quién era el responsable de solicitar estos fondos de recuperación y por supuesto el signo de pregunta y la falta de respuesta así es que estamos esperando la decisión del juez Martínez Piovanetti en ese caso y esperamos por supuesto tener la información pronto antes de despedir la transmisión me gustaría que habláramos un poco sobre el caso que está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos que la gente tiene mucho interés en ese caso el caso contra la Junta de Control Fiscal donde está ese caso y sé que seguimos esperando pero hacer una actualización no ha bajado la desentencia todavía están bien lentas están bien lentas las publicaciones de sentencia del Supremo que he notado hay más allá del caso del CPI no tiene que ver con el caso del CPI así que en términos de la lección una crítica podría ser porque tienen técnicamente un término lo tienen hasta verano hasta el 30 de junio hasta el 30 de junio para sacar todos los casos que ven así que si no mientras más se atrasen en el ritmo pues más de golpe vienen después tienen que venir después pero lo que he notado es eso es que en general toda la publicación de decisiones del Tribunal Supremo está cuenta gota este término ha estado bien cuenta gota ha habido casos que ya han desestimado desestimado sin considerarlo por entender que habían concedido impropiamente la revisión ya ha habido por lo menos me parece que un caso como ese que es una de las alternativas una de las alternativas que existía en nuestro caso es que la revisión que pidió la Junta nosotros no la pedimos porque habíamos quedado la revisión que pidió la Junta se desestime por haber sido impropiamente granted es el término estaba impropiamente concedida pero no se sabe nada estamos esperando estamos a la espera en cualquier momento antes del 30 de junio pues podría bajar esa decisión y en el centro pues estaremos listos para ella Carlos también tú trabajaste en apoyo a un caso importante que quisiera que menciones por favor el tema del caso de la auditoría de la deuda un caso bien importante en términos generales para el acceso a la información que incluso requiera una enmienda futura a la guía porque la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda ¿verdad? el Crédito Íntegro Público de Puerto Rico había solicitado al Centro de Convenciones y a muchas otras corporaciones públicas información sobre las emisiones de bonos los adeudamientos de estas corporaciones públicas y en el caso muy particular del Centro de Convenciones no quisieron atender la solicitud ni siquiera ver si había algo confidencial o no hasta tanto y cuando la Comisión Ciudadana no llenara un formulario un formulario que no pide la ley un formulario que tiene requisitos onerosos que se inventaron ellos que se inventaron ellos para dar cumplimiento a lo que ellos entienden son unas directrices que había enviado el Departamento de Justicia que tampoco tiene no juega ninguna vela en ese entierro porque no tiene ninguna responsabilidad de implementar la ley de transparencia y pues la Comisión demandó por ello nosotros no vamos a llenar un formulario que condicione ejercer válidamente nuestro derecho constitucional de acceso a la información hubo una vista argumentativa y el juez Antonio Cuevas Ramos decidió bastante rápido que no se puede condicionar el derecho de acceso ni la entrega de información pública a llenar un formulario que está muy bien con una agencia tenga un formulario para propósitos internos que de manera voluntaria si un ciudadano no lleva una solicitud lo llene y lo asistan pero la Comisión Ciudadana había enviado una carta de hecho firmada por el presidente de la Junta de Directores de su organización y eso cumplía con todos los requisitos que están bien explicados en la guía así que una recomendación adicional si usted tiene una carta si usted usa por ejemplo la carta modelo de solicitud que está en la página del centro y la envía y le piden llenar un formulario sépase que no tiene que hacerlo que ya un juez declaró que eso no es permisible en el ordenamiento jurídico puertorriqueño así que no dejen que le pongan trabas a ejercer su derecho constitucional y más ampliamente la ley solamente habla de unos componentes que debe tener la solicitud no habla de un documento específico que haya que llenar hay unos componentes que la solicitud debe tener así que teóricamente hasta una servilleta puede tener los componentes de la solicitud contarle que sea por escrito por ahora no puede ser pero para contarle que esté escrito que tú digas qué es lo que quiere cómo quiere recibirlo y a qué email te lo envían eso es suficiente para enviar una solicitud de información pública en Puerto Rico Es importante esa experiencia nos debe guiar y ya para resumir y despedir hablar un poco de qué cosas se logran cuando hay una participación informada cuando la gente logra reclamar este derecho de acceso a la información y entre las cosas que sabemos que se logran es la participación de la ciudadanía en la legislación que se propone la fiscalización de las contrataciones en las agencias de gobierno la exigencia de un desempeño óptimo de las agencias es decir la fiscalización de cómo están operando y si están cumpliendo con sus leyes orgánicas también la participación en los procesos presupuestarios tanto a nivel municipal a nivel de agencia como a nivel del gobierno los ciudadanos pueden pedir información detalles documentos que les ayuden a participar de forma efectiva en los procesos presupuestarios del país y bueno se nos pueden ocurrir otros buenos ejemplos pero por lo menos esos digamos que podrían ser resultados de las solicitudes de información que se empiecen a generar de aquí en adelante con el apoyo de la guía que hemos publicado y que esperamos que sean muchas nos despedimos así de este Facebook Live agradeciendo que lo compartan en sus redes sociales y agradeciendo al equipo de trabajo del centro que está tras las cámaras a Nore a Lía a Ricardo a las estudiantes Giovanni y las estudiantes de la facultad de comunicación pública que están haciendo su práctica supervisada en el centro de periodismo investigativo gracias por su apoyo ahora Carlos puede ir a pintarse el pelo ya estaba esperando que pasara el live para ir a pintarse el pelo hoy sí que vamos a entrar nosotros con el buen ánimo buen día y gracias hasta luego